Bueno amigos, el día de hoy les vamos a hablar de pollas No, de pollo, Manuelín Ah, sí, sí, de pollo les vamos a hablar hoy Como los prometidos de Deuta Siguiendo activos en el canal y hoy les traemos un nuevo video Mi nombre es Melvin Mi nombre es Manuelín Tenemos que comienzar un nuevo video Bueno entonces amigos, como ya Manuelín les hablaba Vamos a platicarles un poco de los gallos, de las gallinas O de la especie, de todo, de las gallinas No sé cómo decirlo Para empezar va el video, antes que nada Que por favor comenten ahí Aunque es un puntito, ¿verdad? Nada, no tienen que poner nada, salud, ni nada Un puntito que comenten y que le den like Y ya es suficiente para que nos estén ayudando Hay para que la plataforma lo recomiende el video Vaya, hay muchos tipos de crestas De esto es lo que les queremos hablar en esta parte del video Hay muchos tipos de crestas en los gallos La más grande y la más brillante Va a ser la más atractiva para la gallina Y va a ser la que va a tener más posibilidades de aparearse, ¿verdad? Va a ser el más guapo para la gallina Y es el que ellas van a estar siempre disponibles para ellos Hay varios tipos de crestas Por lo menos ahorita tenemos la cresta simple Es la cresta más común Heredada del gallo salvaje Gallus gallus Que es esta, miren La cresta simple Que es así Como la ven Es la más común que ustedes ven Pero también está esta Que puede ser así Simple y caída Están guapos, ¿verdad? Están guapos Este se llama popo Lo vamos a dejar ahí Entonces puede ir, papá Popo El otro tipo de cresta Es la cresta rizada O en rosa Cresta rosa o cresta en rizada Pero más práctico decir que es de rosa, ¿verdad? Miren la forma de ella Es muy diferente a la de la cresta simple Estos son hermanos, por cierto Muy diferentes, ¿verdad? Y de la misma camada Así que este por eso es de hecho El gallo que más está teniendo ahorita Encuentro de aparearse con muchas gallinas El camarógrafo lo sabe, ¿verdad, Manolín? Claro Sí, este es el capo más capo Ahorita el que más está consiguiendo pareja Por ser el más atractivo Es muy guapo, es grande Hay muchos tipos de cresta Pero hay unas que son más exóticas que otras Los gallos domésticos Actuales proceden de la especie Gayu-gayu Que se distribuye en la actualidad En el sudoeste de China Norte de Tailandia y Birmania En el mundo existen muchas razas de gallos Pero a continuación les enseñaremos Los más bonitos y los más exóticos Entre las razas de gallinas Podemos mencionar las siguientes Gallina de Perua Esta tiene su origen en Gran Bretaña Gallina de cuello desnudo Esta tiene su origen en Rumanía Gallina C2A del Japón Y esta es de origen asiático Gallina Seabright Y esta tiene su origen en Inglaterra Gallina Leghorn Esta tiene su origen en Estados Unidos Gallina Bresegala Esta tiene su origen en Francia Gallina Faberolles Esta tiene su origen en Francia Gallina Barbonesa Esta tiene su origen en Francia Gallina Alsaciana Esta tiene su origen en Alemania y Francia Gallina Uyandot Esta tiene su origen en los Estados Unidos Gallina Sussex Tiene su origen en Inglaterra Los pollos y los gallos Las razas domésticas de gallos que tenemos Sirven para alimento de la gente Y para adorno también Otros los ocupan como los gallos de pelea Lo cual no es algo bueno Yo creo que es una práctica mala Poner gallitos a pelear Porque estos se matan Yo tengo muchos pollos Y todos son de adorno Y creo que van a morir de viejos Algunos me los han robado Están desaparecidos Pero yo prefiero tenerlos de adorno Y así de bueno Cada quien lo hace para lo que sea Si son domésticos son comestibles Y no estás cazando una especie Que puede afectar al ecosistema Está bien Y tampoco hay que tener demasiados gallos O demasiados pollos Ni gallinas En domésticos Porque también hay una Sería una plaga Así que amigos Este ha sido el video de ahora Esperemos que hayan aprendido un poco Si tienen más información O algún dato importante que añadir Dejen en los comentarios Los vamos a estar leyendo Este fue Melvin Abarca Y Manoelín Willem ahí que nos ayudó Como todo lo que tiene principio También tiene final Vamos a ir dando hasta acá este video Esperemos que les haya gustado Esperemos que les haya gustado mucho Suscribanse Denle like Compartanlo con sus más amigos A los mis amigos Con su friend Con su friend Éxito Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau